Bueno, pues si os parece, yo creo que ya podemos ir empezando y ya se irá uniendo el resto de asistentes. Bueno, como he dicho, vamos a hablar hoy sobre biopsia líquida. Yo creo que hablar de biopsia líquida es, no sé, como hablar un poco sobre el santo grial, ¿no? Estamos todos deseando poder disponer de él, pero realmente todavía quedan muchas dudas o realmente quizá las indicaciones clínicas todavía son más limitadas de las que nos gustaría y de las que pensamos que esta herramienta nos pueda aportar. Para hablar de este tema, tenemos la grandísima suerte de tener al doctor Rafael López López, que es oncólogo médico, jefe del servicio de oncología médica del Hospital de Santiago de Compostela, que además está muy ligado a la investigación en su centro, es director del grupo de oncología traslacional de su instituto, profesor asociado. Ha trabajado en diferentes hospitales, por lo que yo creo que eso es muy importante porque tiene una visión mucho más amplia de la actividad oncológica en nuestro país. Participa en más de 100 ensayos clínicos como investigador principal, es el responsable de toda la área de investigación interrelacional en cáncer, mama y digestivo en su área. Y aparte, en este momento, es presidente de la Fundación ECO, pero lo más importante o lo hemos seleccionado porque probablemente es una de las personas en nuestro país y probablemente a nivel europeo que más sabe sobre biopsia líquida y que más tiempo lleva trabajando. Todos conocemos el simposio sobre biopsia líquida que organiza Santiago todos los años, que ya se ha convertido en un referente y bueno, pues tenemos la suerte y podremos disfrutar de su conocimiento. También recordaros que disponéis de un chat por si queréis hacer preguntas. Cuando él acabe, pues iremos haciendo esa pregunta e intentaremos hacer todas las que podamos. Y nada más, muchísimas gracias Rafa por haber aceptado la invitación y nada, todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti primero por invitarme y después por hacer esta serie tan interesante en esta segunda temporada que está resultando realmente muy interesante y con gran éxito. Tengo que agradecer, como no, a la Fundación ECO y a Health in Code por la organización y por ayudarnos a difundir un poco la oncología y la oncología genómica que es un poco la biología del cáncer. Bueno, estos son mis conflictos de interés. Yo soy oncólogo médico, trabajo en el SERGAS y me dedico fundamentalmente a un poco a la clínica y a la investigación también, un poco a la docencia y a la gestión. Te agradezco tus palabras, Pedro, pero no soy el que más sabe de biología líquida en nuestro país y sí, quizá el uno de los que lleva más tiempo con vuestro grupo en estas artes. Para empezar un poco y contestar, ¿dónde estamos? Hay que ver cómo tratamos el cáncer a día de hoy. Primero, lo diagnosticamos por imagen. Cuando el tumor mide al menos un centímetro, que son mil millones de células, que son muchas células, aunque la mayoría de las veces lo diagnosticamos con más centímetros cúbicos de tamaño tumoral. Les damos el primer golpe, generalmente quirúrgico, pero en muchos casos quedan restos, que estos restos hacen que el tumor vuelva a crecer. Volvemos a atacarlo, hacemos que baje un poco, pero no somos capaces de eliminarlo. Al final, después de varios intentos, el tumor sigue creciendo, como se ve en la pendiente de esta curva, y termina por matar al huésped, al ciudadano. ¿Cuáles son las limitaciones, las barreras que tenemos en el cáncer? Y yo las resumo aquí en las cuatro grandes barreras, como es primero el tamaño. Llegamos tarde. Y cuando tratamos el cáncer, lo tratamos con un tamaño tumoral muy grande, que no somos capaces de eliminarlo completamente. La segunda barrera es algo que estamos empezando a entender, o digamos unos años entendiendo, cómo es la diversidad, cómo es la heterogeneidad del tumor. Ya podemos decir que no todas las células son iguales, y pronto empezaremos a decir que la mayoría de las células son distintas entre sí. También, la tercera barrera es la plasticidad. El tumor evoluciona. Cómo evolucionamos todos y cómo es una propia ley de la naturaleza. El tumor evoluciona y se va haciendo resistente, va cambiando, se va sometiendo a presiones, etcétera, etcétera, que no es el tema, pero que es un limitante del manejo de los pacientes con cáncer. Y por último, y quizá la última barrera que estamos entendiendo, es que el tumor está rodeado de un entorno de otras células, incluso los, como hemos dicho, se especializa en diferentes funciones y forma todo eso como es el microambiente. Ese microambiente, tenemos que el tumor es capaz incluso de buscar aliados con él para terminar eliminando él al huésped. Por ejemplo, este es un trabajo clásico que nos hace entender en vida real qué es lo que pasa. Es un trabajo del Mars General, publicado en el 2015, donde un paciente con un cáncer de pulmón al positivo le ponen el tratamiento estándar, responde una temporada, le pasa una segunda línea que había salido en ese momento, no responde, pone un ensayo clínico que no responde, tiene quimioterapia con una respuesta pobre, vuelven a darle el criptotinib porque no había otros fármacos y se ve que no responde, y empieza un ensayo clínico con los latinib, donde tenéis aquí las imágenes del TAC. Veis que en metástasis hepáticas, esas tan grandes, son capaces de responder y reducirse. Después de una temporada, claro, el paciente se hace resistente y vuelven a crecer esas metástasis, pero he aquí la curiosidad, vuelven a darle criptotinib, posiblemente porque no tenían otra cosa que ofrecerle al pobre paciente, y veis que tienen una respuesta. ¿Por qué ocurre esto? Pues a este paciente le hicieron una monitorización en sangre y veis que cuando le daban el LORLATINIB, justo en ese momento apareció una mutación, un clon o un par de clones nuevos, que aquí están expresados en números, y esos clones fueron creciendo durante todo el tratamiento con LORLATINIB. Pero, ¿qué pasa con esos clones? Y eso es un poco el meternos en la era de la etología de precisión. Esos clones los que hacen que el bolsillo del ATP cambie su forma estructural y permita que una molécula pueda entrar, como era el LORLATINIB, o no pueda entrar y pueda volver a entrar el criptotinib que había sido previamente sensible, que había sido sensible. Pues bien, toda esta complejidad va acompañado de, precisamente, el tener un diagnóstico fino, a nivel molecular, muy fino, de todo lo que está pasando en el tumor. Y esto es lo que necesitamos, como este caso de mi propio hospital, también un paciente con ALT positivo, también es un caso antiguo ya, donde tenía la deslocación de ALT, se le da tratamiento con LORLATINIB, el paciente responde, como es de esperar en la mayoría de estos casos, pero se vuelve resistente. Y se vuelve resistente con derrame pleural. No había otro sitio que vimos de biosearlo y donde podíamos tener información. Le hicimos biosea líquida en este paciente, como aquí podéis observar, y encontramos que había una mutación con una fracción alélica del 13% y esta era la mutación que apareció, que es una mutación de resistencia. Nosotros tuvimos, como trabajamos mucho en investigación, tuvimos la oportunidad de estudiar el biosea líquida del líquido pleural. La primera era el sangre y esta era el líquido pleural. Y en el líquido pleural encontramos que había una segunda mutación, con una fracción muchísimo más alta, del 23%, que sin duda, también de resistencia, que sin duda significaba que el tumor estaba creciendo a base de ese clon con esa mutación. Nos fuimos al plot del líquido, de la PCR digital, y podéis ver que el líquido pleural era muy positivo. Aquí están las señales positivas. Estos son los normales y este grupo es interno. Cuando fuimos a plasma no observamos nada. Esto lo hicimos en una sesión y un residente se fijó y dijo, pero si ahí hay unos puntitos que ahí señaló. Pues bueno, cada puntito es una mutación, es un dato positivo. Como tenemos el punto de corte en cuatro, no lo dimos positivo. Pero veis que también había algunos dudosos. Es decir, que tenemos que empezar a cambiar también las formas y ver los análisis de biose líquida con una auténtica lupa para saber de lo que estamos hablando. Porque evidentemente siempre empieza por un punto y termina por otro. Esto nos mete en una complejidad muy grande, como la que estamos observando. Y la única solución para aclarar toda esa complejidad, además de hacer mucha investigación, es monitorizar continuamente las células del paciente, del pulmón. Y solo se pueden hacer por dos formas. Por biopsia o por biopsia clásica, bien quirúrgica, bien con pulpitación, o bien con aspiración, o por biopsia líquida. Hay que decir, tiene que todos, casi todos, pensamos que la forma más lógica, siempre y cuando lo permita la tecnología, es a través de la biopsia líquida, que normalmente nos referimos a biopsia líquida como análisis de sangre, pero que puede ser en cualquier tejido, o en cualquier fluido corporal, desde líquido pleural, como vimos en el caso anterior, orina, líquido cefalorraquidio, evidentemente, utilizando las tecnologías más modernas, tecnologías muy potentes que tenemos ahora, y que no teníamos hace años. Cuando nos referimos a biopsia líquida, fundamentalmente nos estamos refiriendo a CTDNA, a DNA plasmático, que está en todos los individuos. No voy a hablar hoy de las CTCs, que están en un mundo, que es lo que a mí me apasiona realmente, pero están en un mundo todavía muy de investigación, aunque tienen algunas aplicaciones clínicas en algunos países, pero son marginales a día de hoy. Nos vamos a referir fundamentalmente al CTDNA, que es realmente y fundamentalmente plasmático en el sangre. Y aquí tenéis un poco, un resumen de todo lo que se puede hacer, o de alguna de las cosas que se puede hacer, porque la verdad es que la tecnología evoluciona muy rápido, y ahora mismo, para adicionar a esto, si lo veremos después, está la fragmentónica también, que aquí no está reflejada. Veis que el tejido tiene sus ventajas, así también como el CTDNA, otras, en los sesosomas, el RNA o los microRNA, todavía están en un periodo, digamos, muy experimental, y todavía tienen que cubrir muchas bases de investigación. Cuando Pedro habló de que parece ser que es el santo grial, la biose líquida, y que todos estamos esperando, hay que tener en cuenta que esto tiene sus comunicaciones, sus barreras, ¿no? La primera, la ética, que yo creo que ya ha quedado bastante postergada. A día de hoy, yo creo que no hay barreras éticas en los que estamos trabajando en biose líquida, o casi no hay. Las barreras económicas siguen siendo importantes, aunque ha bajado mucho el precio, y ya todos somos conscientes de que en economía es mejor invertir en técnicas modernas que probablemente tengan más beneficio y beneficios globales que el coste de una sola prueba. Pero también todavía existen, más en un país como nuestro. Los retos clínicos están sin resolver, están sin resolver porque todavía somos muy conservadores en los planteamientos y sobre todo en ganar la evidencia. La ganar la evidencia en la era de la medicina de precisión, de la oncología de precisión, no tiene que ser como lo hacíamos antes cuando no teníamos este conocimiento y tratábamos a todos los pacientes iguales y con planteamientos más estadísticos que personalizados como lo hacemos ahora. Es un reto importante que los oncólogos, los médicos, que somos bastante conservadores, tenemos que empezar a cambiar. Y finalmente, los retos técnicos que están ahí, la industria está evolucionando muy rápido, pero todavía existen, como es, y voy a poner un ejemplo, y aquí tenéis un cáncer de pulmón donde el tamaño del tumor de 5,8 centímetros tiene una fracción en plasma del 1,4%. Cuando ya el tumor baja 2,6 centímetros llega al 0,1%, pero cuando el tumor es de 1,2 centímetros la fracción alélica en plasma es de 0,008%, es decir, la sensibilidad es muy importante y lo iremos viendo en todos los casos. Cuando técnicas para analizar el CTDNA, me voy a referir fundamentalmente a los dos que están ahora en el tema. la PCR digital, porque el BIMIN se deja de funcionar, y las NGS, las famosas NGS que estamos hablando con el BIMIN. Como veis, la PCR digital es mucho más sensible que la NGS, aunque hay técnicas informáticas que permiten aumentar la sensibilidad de la NGS, pero también aumentan su complejidad y su posibilidad de error. En un futuro iremos a técnicas más complejas que todavía son pocos sensibles, como es el esosoma completo o el genoma completo, pero esos todavía están lejos de la clínica. Como veis, teniendo en cuenta que la escala de 1 todavía inapropiado a 5, que sería perfecto, solo en la situación de diagnóstico y pronóstico y predicción de respuesta, la NGS tiene un valor de 5. También se acerca mucho la PCR digital. En la tabla, aquí se puede observar que la PCR digital todavía tiene mucho que mejorar y así mismo la NGS. No voy a hablar, como he dicho, del esoma completo o del genoma completo, porque sería muy común. Estaríamos todavía en un periodo muy preliminar. Y aquí podemos resumir cómo sería la fracción alélica en todo el curso de la enfermedad del paciente. Desde la situación inicial, con muy poca fracción, hasta la aparición de múltiples resistencias y de gran carga tumoral, que, por cierto, es lo que todos pensamos, que la fracción alélica se asimila al tamaño tumoral en la mayoría de los tumores. Para centrarnos un poco en cuál es la situación de la biosea líquida, en España, la verdad es que no hemos hecho muchos trabajos de investigación ni muchos proyectos en privado. No así. en Estados Unidos que tienen ya varios, incluso hay alguno que está comercializado, como es el proyecto El Grail Gallery, donde está realmente comercializado y ya se puede utilizar. Detecta 20 tumores, o dice que detecta 20 tumores, con una sensibilidad baja de un 50% y con gran especificidad. Ya hay compañías de seguros americanos que lo pagan y, como podéis ver, hay otros métodos en Estados Unidos y todos tienen las características de que a la secuencia, a la secuenciación genómica más o menos compleja, generalmente suelen ser muy complejas y con mucha sensibilidad, se le añaden otros métodos como metiliación, como fragmentación, como proteómica, etcétera, etcétera, que permiten, en el fondo, aumentar muchísimo la sensibilidad. Claro, esto exportado a Europa todavía no sería asumible por los europeos con esa sensibilidad y pagado con los sistemas públicos europeos, pero está el tiempo en un futuro inmediato llegarán, porque evidentemente esto lleva a una evolución muy grande y también va a depender de la calidad de los estudios y no creo yo tanto de la barrera del costo. La segunda utilización, gran utilización de la biopsia líquida y esto sí que deberíamos movernos los españoles un poco más rápido, es en la detección de enfermedad mínima de FIWAD. Cómo no, TACAI en Australia en cáncer de pulmón demostró con el John Hopkins ya cómo se paraba, cómo pronosticaba perfectamente la presencia de CTDNA después de la cirugía en estadios 2 y 3 del cáncer de colon y publicó en el New England recientemente este trabajo de no inferioridad donde podéis observar que prácticamente se le dio quimioterapia a la mitad de los pacientes cuando la quimioterapia se guiaba por el CTDNA, por la presencia o no del CTDNA en plasma y no por los criterios estándar clínicos que son claramente insuficientes. Evidentemente este es el primer paso pero a todos nos parece que es una forma de ahorrar sufrimiento a los pacientes de no dar tratamientos innecesarios y ahorro económico. Y la última y ya para ver el espectro en tumores diferentes es la publicación del grupo FANTES en pacientes con cáncer de mama que en primera línea metastásica se les daba inhibidores palvociclip en este caso y inhibidores de aromatasa se determinaba periódicamente si había presencia o no de la mutación del receptor de estrógenos y si se encontraba esa mutación se le hacía un TAC se les hacía un TAC a los pacientes cuando aparecía una mutación en el receptor de estrógenos y si estaba libre de enfermedad se randomizaba a fulvestrán o palvociclip o continuar con el tratamiento que es lo clásico clínicamente cuando no tenemos una progresión radiológica. Pues aquí se puede observar y de una forma estupenda que se ganan seis meses de progresión libre de enfermedad cuando se adelanta el fulvestrán por biopsia líquida como se ha observado. Evidentemente cada situación clínica tiene sus limitaciones tiene sus beneficios y tiene sus retos ¿no? Y evidentemente todo esto tenemos que asumirlo con criterios de calidad desde la situación preanalítica que es importante y que muchas veces no hacemos caso hasta la aparición reciente de pocos años de los chip ¿no? La clonagenesis hematopoyética que ha venido aquí para alterarnos y tener precaución en cómo damos los resultados porque se ha roto el paradigma de que una mutación era tener un cáncer porque ahora se pueden tener mutaciones no sabemos si vamos a tener un cáncer o no y esto no solo va con la hematopoyesis sino también va con los tejidos normales. Otro de los criterios de calidad que no voy a mencionar es la 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 información ¿no? Tenemos que hacer una se debe hacer una información completa fideligna y clara que todos tengamos claro qué es lo que mide la dióxia líquida independiente de si es in-house o es por los métodos habituales. Ya para meternos en 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 la charla y ya terminando las indicaciones en cáncer en cáncer en cáncer de pulmón son estas indicaciones con 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 el tier 1 y 2 de la ESMO ¿no? Y veis que aquí están definidas claramente cuáles son las que hoy podríamos ver están se pueden compartir con tejido y con biopsia líquida muchas de ellas sin cáncer de pulmón no queda otro remedio que hacer con biopsia líquida evidentemente todo esto tiene que ir cambiando tiene que ir cambiando cambiando con el tiempo pero fijaros cómo es las previsiones de futuro estamos en el año 23 y tenemos 21 targets por decirlo de alguna forma de aquí al 24 no van a avanzar mucho pero en el 25 se van a aumentar casi a duplicar el número de targets en cáncer o biomarcadores en cáncer de pulmón el cáncer de mama está más limitado está iniciándose ahora mismo pero ya tenemos 6 biomarcadores que podemos determinar por biopsia líquida y algunos con ventajas como puede ser el receptor de estrógenos que es una mutación de resistencia que no suele haber en tejido y que aparece después del tratamiento en otras indicaciones la tenéis aquí va desde el cáncer gástrico al cáncer de páncreas el cáncer de hígado el colancio o el cáncer coloretal todavía muchas veces en situaciones avanzadas otros tumores como pueden ser el ovario la próstata el endometrio el tiroides los tejidos los tejidos blandos o sea que las indicaciones son muy grandes para que veáis un poco cómo va a ser el futuro en biomarcadores agnósticos pues prácticamente no tan de una forma tan importante y tan intensa como el cáncer del pulmón pero sí que llega estamos en 15 biomarcadores y se calcula que en el año 25 llegaremos a 31 o sea que este empieza a ser un camino y yo de Santiago nunca mejor dicho empezamos el camino de la medicina de precisión a través de la herramienta que es la biosealixia y nos va a hacer cambiar completamente como ya comenté como ya comenté antes y yo personalmente no veo otra herramienta que sea que nos haga entender la biología del tumor y que pueda hacernos progresar más rápidamente evidentemente hay muchas barreras que las hemos puesto por lo menos una pincelada pero que seguro que se va a simplificar en un futuro y que sin duda lo que necesitamos es calidad estandarización y demostrar que tiene una utilidad clínica todas estas todas estas técnicas volviéndome al inicio pues como nos imaginamos el tratamiento en un futuro pues evidentemente diagnosticando los tumores por biosealiquida donde vamos a tener varios logaritmos menos de células tumorales y va a ser más fácil dar los golpes tanto inicialmente como si aparece una recurrencia y si aparece esa recurrencia hacer o verla diagnosticarla pre-Cogment el tamaño y el tiempo es muy importante en cárcel para poder provocar respuestas completas profundas realmente profundas y auténticas y así poder eliminar el cambio con toda esta información y estamos hablando de una ómica pero ya veis que necesitamos la ayuda de algo que estamos todos pensando como es la inteligencia artificial que sin duda alguna irá muy parejo a la biosealiquida para la ayuda de la forma de y aquí y aquí os presento un poco mi grupo agradeciendo vuestra presencia pidiendo disculpas por estos errores de la tecnología bueno de la conexión que tenemos que mejorar en un futuro y como dice nuestro colega Castelao el verdadero heroísmo consiste en convertir los sueños en realidades y las ideas en esto muchas gracias muchísimas gracias Rafa por la presentación yo creo que has hecho una exposición muy clara y muy panorámica de cuál es la situación de la biopsia líquida y yo creo que ahora vamos a plantear cuestiones vamos a empezar hay una pregunta ya de alguien de algún asistente entonces vamos a empezar con ella dice biopsia líquida en house frente a servicio comercial externo que esté validada cuál es su recomendación pros y contras es una pregunta es una pregunta difícil yo he ido he ido he ido madurando personalmente sobre sobre este tema y yo cada cada vez estoy más convencido de que tiene debería de ser una una biopsia líquida con mucha calidad generalmente por por compañías externas o por centros externos donde nos aseguren la calidad y y los tiempos mientras tanto otra cosa es investigación porque además la legislación cada vez va a ir más a temas de calidad estandarización etcétera etcétera y vamos a tener que compartir los datos porque esa es otra de las características de la medicina de previsión los datos que yo tenga en mi propio laboratorio puede que no sean totalmente compatibles con los datos que pueda tener Pedro que es segura en el clínico de Madrid mientras tanto el inicio en el propio laboratorio en el caos es más barato sin duda es más flexible porque te permite adaptarte más a las características clínicas o a las indicaciones autorizadas de las marcas comerciales pero una alternativa que va a ser en un futuro va a ser y yo creo que va a ser en Europa es tener algunas determinaciones por casas comerciales y hacer determinaciones puntuales por PCR en tu propio laboratorio donde asegurar la calidad es mucho menor Gracias Rafa tenemos otra pregunta dice en un centro sin acceso libre a NGS pero sí de de PCR ¿podemos ofrecer información de calidad en el estudio del paciente con cáncer de avanzado colon, pulmón y su seguimiento? Gracias Sí como he dicho como he dicho la PCR digital es muy fácil de interpretar y cualquier biólogo que sepa trabajar con ella que tenga un poco de sentido común y un poco de cuidado es muy fiable el problema es cuando cuando bueno tiene un problema es un problema que tenemos que conocer las mutaciones que estamos buscando la PCR digital tenemos es como dicho en forma y permitirme como decimos los gallegos es ir a pescar con caña tú vas a pescar por caña y vas a pescar truchas y no pescas otra cosa el problema es cuando metes NGS que es con pescas con res y metes de todo todo lo que coges lo coges y tienes que eliminar lo bueno lo malo y lo que no puedes interpretar está claro tenemos más cuestiones la verdad es que está generando mucha cuestión podemos afirmar que un paciente con un aumento del ctdna en ttpcr de una mutación detectada en el momento del diagnóstico ha recaído por esta mutación o podría convivir con la aparición de una nueva mutación y que sea esta la causa de la recidiva es decir son las recaídas ocasionadas por una sola mutación o por la sinergia de varias la pregunta filosófica a ver lo que estamos lo que estamos viendo es que la mayoría de las veces cuando se ven los árboles de evolución clonal estos van creciendo y si no hay presiones externas como tratamientos si tienes una mutación que va creciendo significa que la enfermedad evoluciona claro con el paso del tiempo aparecen otros clones otros subclones que también van creciendo la contribución entre los diferentes clones a la progresión es una cuestión que todavía no conocemos pero lo que no sabemos con seguridad es el tiempo de progresión clínica porque una cosa es la progresión molecular y otra es la progresión clínica y cuando tenemos que actuar que es la pregunta realmente importante de utilidad de utilidad clínica ¿no? Muy bien otra cuestión excelente overview en la aproximación CTDNA orientada por tumor ¿valdría cualquier biopsia aunque antigua o es preferible rebriopsiar si hay enfermedad visible por imagen? Gracias el tema de las biopsias y de biopsia ¿no? Siempre siempre se prefiere la biopsia más reciente ¿no? o biopsiar siempre y cuando las condiciones clínicas del paciente lo permitan y el riesgo no sea no sea excesivo excepto en hueso el hueso es un mal sitio para biopsiar porque los procesos de descalificación alteran muchísimo los ácidos hipernucleicos y probablemente bueno casi con toda seguridad en un futuro no biopsiaremos hueso sino que solo utilizaremos técnicas de biopsia yo creo que esta pregunta la has contestado durante la charla pero bueno si estuviese disponible ¿sería la NGS la técnica de referencia actualmente? Sí yo creo que sí yo creo que el futuro va a NGS es más en un futuro iremos a ESOMA ESOMA completo sin duda sin duda tendremos que combinar diferentes técnicas técnicas óminas como he dicho en cribado ya no sale ninguna propuesta de cribado experimental pero ninguna propuesta sin añadir otras otras tecnologías y en clínica va a pasar lo mismo el problema de los de los primores que son capaces de secretar poco poco DNA es un problema de sensibilidad que tendremos que combatir probablemente utilizando otras técnicas dice a día de hoy están usando la biopsia líquida en la práctica clínica habitual es decir que ya está incluido en los protocolos del hospital de manera asistencial o solo con fines de investigación o ensayos clínicos gracias empieza a abrirse camino en España empieza a abrirse camino las limitaciones más importantes en España son económicas porque la verdad es que hablar de cómo empezaron las plataformas comerciales o incluso los paneles que podamos comprar nosotros en nuestro hospital de 1500 el más barato a 3500 ahora todo eso ha reducido y se está empezando a abrir camino en diferentes hospitales con ciertos perfiles definiendo muy bien a qué grupos van y se pueden hacer otros hospitales tenemos la fortuna también de tener técnicas de PCR digital o fondos de investigación que podemos aplicar en clínica adicionales a algún proyecto en algunos pacientes que de otra forma no podemos no podríamos hacerlo en Alemania por poner un ejemplo hacia dónde vamos en Alemania se está utilizando muchísimo la biopsia líquida comercial en casi todos los centros de una forma muy importante en relación con esto que comentas hay un par de preguntas más pero tengo que hacer este comentario a ver qué opinas es decir uno de los problemas que vemos es que cuantificamos el coste de la prueba en este caso la biopsia líquida pero puede ser para otros estudios como una carga dentro del proceso asistencial del paciente y no lo incluimos como un elemento de eficiencia dentro del proceso es decir si yo no tengo información estaré poniendo un tratamiento que puede ser que responda menos gastando dinero y sobre todo tiempo de posibilidad de supervivencia del paciente y claro Parma tiene su presupuesto por un lado diagnóstico tiene un presupuesto por un lado hospitalización tiene un presupuesto por otro lado yo creo que hasta que no dispongamos de una valoración de coste por proceso y que realmente se demuestre que la introducción de algo que aparentemente es caro va a tener una repercusión muy importante en el uso correcto farmacológico o de cuidados en general lamentablemente vamos a tardar más tiempo en poder incorporar este tipo ya no solo la biopsia líquida sino otro tipo de tal ¿qué opinas tú de esto? Rafa tienes toda la razón en el momento en que tengamos una contabilidad analítica de verdad se podrán eliminar muchas barreras muchos prejuicios mentales que tenemos por antelación pero yo me hice un ejercicio teórico de cuánto vale una biopsia una biopsia estándar ambulatoria pues la más barata es mil euros si tú tienes que citar al paciente va a rayos te hace estoy hablando de una ecografía con un truco en una zona simple como es el hígado donde apenas tienes problemas la más barata mil euros la más cara cuando ya es una pulmonar y entra en complicación sin muerte pero en complicación con neumotoras etcétera etcétera 30.000 esta es la ventana económica del coste solo de la biopsia además añadimos todos esos beneficios que son todavía mayores de la utilidad o la no utilidad del fármaco que utilizamos y los beneficios en el paciente el coste-beneficio sería impresionante efectivamente tenemos un par de preguntas más que yo creo que nos va a dar tiempo dice para la rutina diagnóstica en cáncer de pulmón y con la tecnología actual in-house recomienda biopsia líquida solo para estadios avanzados o también en estadios tempranos ¿qué riesgos debemos considerar? yo creo que el tejido primero tenemos que empezar a olvidarnos de que de que son competitivas la biopsia líquida y la biopsia de tejido son complementarias sin ninguna duda y a día de hoy el diagnóstico inicial y para la planificación del tratamiento inicial la biopsia de tejido es imprescindible es cierto que los que hacen más pulmón encuentran dificultades en diagnosticar que hay un porcentaje alto que no se o las muestras son incompletas o insuficientes o incluso hay un riesgo muy alto para el paciente y después de una donde no se consigue terreno en ese caso todas las sociedades y el sentido común lo dice que ir a la biopsia líquida es muchísimo más beneficioso y más rápido las técnicas de biopsia líquida realmente ocupan la mitad del tiempo que las técnicas en tejido vamos ya con la última cuestión recomienda resecuenciar recomienda resecuenciar muestras de biopsia líquida si pasados unos meses desde la operación no se ve un aumento del ctdna de esa mutación pero la paciente ha recaído hombre yo creo que si la paciente ha recaído y lo que hay que es primero reflexionar sobre tu método de secuenciación si digamos que tenías una secuencia una secuenciación muy importante y ha recaído estamos hablando de los trabajos que grupos que han hecho esto es menos del 10% cuando cuando no hay cuando no hay ctdna o sea que probablemente resecuenciar como se hizo al principio no utilizar otras técnicas y tirarnos a un esoma completo o sí que sí que lo recomendaría pero pero hacer lo mismo que hacíamos antes sin ningún cambio no tiene sentido a pesar de que siempre hay heterogeneidad y siempre se puede escapar algún trocito que antes no teníamos bueno muchísimas gracias Rafa no sé si quieres darnos una frase final de cómo resumirías tú cómo tú ves con tu experiencia la situación actual de la biopsia líquida para finalizar yo como como dije y como creo que que muchos pensamos la biopsia líquida es una herramienta base una herramienta fundamental para el manejo de los pacientes en los próximos años y lo que tenemos que ser valientes y cambiar la forma de pensar es saltar del sofá este cómodo en el que nos encontramos también mental para avanzar muy rápidamente porque la propia sociedad nos obliga a esto piensa Pedro que en España fuimos los pioneros en Europa en biopsia líquida y nos estamos quedando atrás y esto es por todas las barreras que nos se la paga pues muchísimas gracias Rafa yo creo que tienes toda la razón y bueno agradeceros a todos los que habéis estado ahí esperamos que os haya sido útil algunos comentarios de agradecimiento hacia Rafa por la ponencia que han aparecido entre los participantes y os esperamos en las siguientes webinars de los cuales iréis recibiendo información a través de redes muchas gracias Rafa y nos vemos pronto gracias a ti y buena tarde a todos venga hasta luego